Tengo un juego para mostrarte, si te digo mi nombre jugarás Tu años aquí tuve que estar esperando ver Si te podía encontrar, solo hay que firmar para ser mutuos Contigo estaré hasta que expires Disfruta lo que voy a dar, una vez lo harás Y mío tú serás, tu muerte es mi pago Tu alma y tú, esclavizados, no entendiste mi tratado Vaya joven, despistado